Hoy 5 de julio haciendo el reporte desde la vereda Alto Retiro Entonces, compartiendo la información que en estas condiciones avanza la ampliación y pavimentación de la vía Desde La Plata hasta Gallego Yo no voy a ser como uno de los medios o muchos de los medios de la zona suroccidente del departamento Que transmiten y que hablan a través de la radio que la pavimentación de la vía desde el municipio de La Plata hasta Popayán Esa es una gran mentira Yo le digo lo que está probado Está probado los recursos desde La Plata, desde aquí de La Piedra hasta Gallego Es el presupuesto que hay Hay otras versiones que dicen que han asignado otros recursos para pavimentar del pescado hasta el centro poblado De Belén Ese también es una gran mentira Porque para conseguir los 42 mil millones de pesos ¿Cuánto no tuvieron que zapatear? ¿Cuánto no tuvieron que sacrificar? ¿Cuánto tiempo no tuvieron que gastar? ¿Y cuántos viajes no tuvieron que hacer nuestro diputado Camilo Ospina? Y de igual manera el alcalde del municipio de La Plata Y secretario de Obras Departamental del Huila Que desde la Argentina tuvieron que hacer muchos viajes hacia el ministerio de vías Y no fue cosa fácil conseguir los 42 mil millones de pesos Decir y que se nos llene la boca diciendo que la pavimentación de la vía de La Plata hacia Popayán Es una gran mentira Esa es la ampliación y pavimentación de la vía desde La Plata hacia el centro poblado de Gallego Gracias por ver el video